El desarrollo de discípulos, la mentoría, el asesoramiento, la mentoría, el asesoramiento, quiero recordarles que es muy necesario entender que el modelo de Cristo Jesús trata con que las personas escuchen el mensaje. Así lo hizo Cristo. Cristo daba su mensaje, hablaba, pero luego también mostró a ellos cómo hacerlo. Los discípulos tuvieron ese privilegio de ver a Jesús ministrando a otros, respondiendo a preguntas, manejando las críticas que Él sufrió con los fariseos, los escribas, los líderes religiosos. Nuestro tiempo no es diferente. Tenemos esos mismos retos. Y hay que aprender en cómo tratar con ellos. Por lo tanto, es necesario escuchar y saber mucho de la palabra de Dios. Pero también es necesario aprender los principios de Cristo en cómo Él ayudó a otros. Todo líder de una iglesia, al plantar una iglesia, debe de buscar, administrar, dirigir a otros en esa dirección. Esa dirección quiere decir el ejemplo en cómo hacer el trabajo. Es imperativo, es imperativo, muy necesario, mostrar el cómo. Si no mostramos el cómo, estamos creando una iglesia codependiente de un líder. Una iglesia sentada e inactiva. Cuando las iglesias funcionan de esta manera, con frecuencia hay frustración en el mismo líder y tiende a regañar a la iglesia, buscando una reacción para poder avanzar. Sin embargo, no es suficiente. Es más, tiende a ser contraproducente. Es aquí donde necesitamos mejorar en cómo dirigimos, equipamos a la iglesia. Hay que mostrar, hay que predicarles, así es, el conocimiento es necesario. Hay que darles el ejemplo, cómo se hace, igual es necesario. Pero también es importante hacer que el nuevo discípulo también haga como se le ha enseñado. Para ello es necesario enviarlos. Y es aquí donde se presentan muchos retos, retos de paciencia, retos de fracasos, porque no nacemos aprendidos, enseñados, sino que aprendemos a medida que lo hacemos. Dado a estos errores, en muchos lugares y muchas iglesias no preparan a sus miembros porque creen que no están preparados. Sin efecto, pues así lo es. No están. Creen que no van a saber dar una buena respuesta. Creen que no son buen ejemplo. Sin embargo, lo que podemos ver en el ejemplo de nuestro Señor Cristo Jesús es que Él envió a las personas de inmediato a llevar el Evangelio y a cometer errores del ego. Uno de esos ejemplos que podemos traer es el endemoniado gadarino. Él quiere ir con Cristo, quiere seguirlo. Y Cristo le dice, no, ve a los tuyos. Cuéntales las maravillas que el Señor ha hecho contigo. De inmediato lo envía como misionero. Sobremos el ejemplo que personas novatas fueron enviadas. El caso de la samaritana es igual. Apenas se está aprendiendo de Jesús, deja el cántaro, corre a la ciudad, lleva una gran noticia, un gran entusiasmo, y la gente de ese pueblo, la multitud de los samaritanos, se aproximó a Jesús. Como podemos ver, las personas no tenían capacidad, no habían tenido entrenamiento para hacerlo. Lo mismo hace Cristo con los doce. Los lleva con Él y pronto llega el momento que los envía. Y los envía a predicar a otras personas. El discípulo se forma en el campo misionero. Esto es imperativo para poder hacer discípulos. Cuando usted desarrolla discípulos, va a plantar muchas iglesias. Y al plantar muchas iglesias tendrá otros retos que enfrentar. Por lo tanto, continúo hoy en cómo discipular, cómo formar discípulos. En la clase anterior les di unas pautas, varios puntos sobre ello, y hoy continúo con lo mejor, moviéndonos de bueno a mejor. Bueno es estar reunidos como iglesia. Bueno es tener clases. Bueno es tener convivios. Bueno es las asambleas regulares que tenemos y todo lo que hemos acostumbrado. Puede ser bueno. Pero movernos a mejor es equipar, desarrollar líderes. Siervos capaces de llevar el Evangelio a otras personas. Siervos capaces de discipular a otras personas. Por lo tanto, aquí te daré también continuidad y pautas de cómo movernos de bueno a mejor. Para moverse de bueno a mejor es necesario tener un plan. Es decir, ser proactivo. Mis hermanos que toman esa clase, ustedes estarán o están ya al frente de una iglesia. Si no lo están, han visto como aquellos que están al frente de una iglesia, ahí habrán conocido algunos que son muy proactivos y algunos que son demasiado reactivos. Los frutos de estos dos tipos de personas son bien marcados. Las personas reactivas no avanzan. Viven en cierta forma como los bomberos o como las ambulancias. Esperan que algo suceda para reaccionar. Atienden las necesidades que se presentan y no están atendiendo las necesidades cotidianas en una forma eficiente, y me refiero a necesidades cotidianas, a el capacitar a otros. Bien, es aquí donde necesitamos nosotros aprender precisamente a crecer en cómo dirigir a otras personas eficazmente. Por lo tanto, necesitamos entender esos principios y trabajar. La persona proactiva tiene un plan. Su plan es qué hacer cada semana. No están esperando a ver qué sucede, qué emergencia se presenta, qué casa se está quemando, qué familia está en problema. Son proactivos. Tienen ministerios que atienden esas necesidades, y para tener ministerios, siempre están capacitando a nuevos líderes. El líder que cree que él es el que debe dar respuesta a todo problema, se va a estresar en extremo, y su trabajo quedará limitado, y finalmente morirá con él. Proactividad es ser objetivo en lo que hacemos. Avanzar, movernos de bueno a mejor. Es ser proactivo. Tener un plan de acción para cada semana. En ese mismo plan de acción debe existir el cómo atender las necesidades que se presenten. Por lo tanto, es bueno ubicarse. Y quiero comenzar con ese punto estratégico de ubicación. En quiénes somos, quién es Dios, quién es Cristo. Algo que ya he mencionado, retomo en esta ocasión de nuevo. La causa y el resultado. Dios salva y nosotros evangelizamos. Dios salva y nosotros evangelizamos. Observe este versículo que, de nuevo, no es extraño para usted en esta clase que hemos traído. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Primeramente, la aclaración de Cristo es, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No hay ser humano, de acuerdo a esta declaración de nuestro Maestro, que pueda venir a Cristo por voluntad humana. No es el ser humano el que trae a otro ser humano a Cristo. Es Dios. Ubiquemos, en este caso, que es Dios quien toca las mentes y corazones. Es Dios quien predispone a las personas a buscar a Cristo. Cuando damos ese paso y entendemos la ubicación, la posición de Dios, que es traer a personas, entonces no está en nosotros el vanagloriarnos, que somos nosotros los que traemos a las personas. Es Dios. Y Cristo se ubica de inmediato. Y yo le resucitaré en el día postrero. Dios trae las personas a Cristo. Y Cristo las resucita. Creo que es un mensaje bien claro. Yo no traigo a nadie a Cristo, ni yo salvo a nadie. Dios trae y Cristo salva. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Bueno, si ese es el caso, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es equipar. Mi trabajo es dar la información al perdido de la salvación. Mi trabajo es informar, mostrar y delegar. Esa es mi ubicación y esa debe ser tu ubicación, hermano, que te enfilas en las líneas de liderazgo para plantar iglesias y desarrollar nuevos discípulos. Punto dos. Dios inicia la iglesia y nosotros hacemos discípulos obedientes. Es el marco que aquí tenemos. Dice aquí la palabra Dios, Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Es muy relacionado con el texto anterior. Si Dios no está trayendo las personas a Cristo o a una determinada llamada iglesia, en vano se fuerza quien está al frente, hablando en términos como iglesia. No es precisamente la persona que edifica la iglesia. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano la guardia trabaja. Ok. De nuevo, vemos precisamente que la iglesia es un organismo dirigido, iniciado, establecido por Dios. Dios es quien lo inicia, Dios es quien lo continúa. Esto, hermanos, nos pone en el punto de que no debemos nosotros crear métodos nuevos, sino buscar los principios de discipulado que Cristo nos ha dejado y partir de ahí con toda, todo ministerio, todo medio que nos permita ser más eficaces en la transmisión del Evangelio y la capacitación de nuevos líderes. Es bueno ubicarnos para que esto suceda. Dios es quien edifica la iglesia. Punto tres, en el proceso de mentoría, de asesoramiento, de desarrollo de nuevos líderes, el mentor trabaja desarrollando a otros líderes. ¿Sí? Para ello es importantísimo no perder tiempo. Cristo tomó a sus doce, los instruye, los lleva con él, les muestra cómo y luego los manda a hacer el trabajo. Los resultados los conocemos. Cuando los envía por primera vez regresan derrotados. Posteriormente tienen éxito. Y ese es el punto. Dios trabaja con los imperfectos. Es bueno entender este principio. Dios trabaja de esta manera. Queremos pues lograr ese resultado. Para ello, si yo estoy este mentoreando a una persona, para no perder tiempo, enfatizo, no perder tiempo, exigiré de que la persona que estoy mentoreando, él o ella, vayan y hagan lo mismo con dos a tres, dos a cinco personas más. Deben de hacerlo. Porque si ellos no están mentoreando, no están disipulando a otros, no hay mucho de qué hablar. No yo los puedo ayudar porque no están teniendo los retos, las dificultades como para hablar de ello. Cuando ellos sí salen, sí van y ayudan a otro entonces, podemos hablar. La frecuencia de mentoría no menos, no debe ser menos de una vez cada dos semanas. Debes tener una frecuencia para que esto funcione. Semanalmente es mejor checar con el mentoreado cómo le está yendo, qué reto está teniendo, qué éxitos está logrando. De esta forma se logra avanzar porque hay un seguimiento que permite el afinar el trabajo. Eso hay que tener frecuencia de estar haciendo esto de forma regular. Mentor y el que recibe mentoría debe tener un plan. El mentoreado desarrolla un plan, una acción. el mentor le ayuda a igual a desarrollar ese plan y luego se ejecuta. En la ejecución es cuando surgen los retos, los desafíos. Es allí donde el mentoreado tiene la oportunidad de expresar sus frustraciones, sus dudas, sus debilidades y el mentor tiene la oportunidad de ayudarle. Cuando los discípulos regresaron derrotados, Cristo los exhortó hasta cuando he de estar con ustedes. Y aun cuando regresaron exitosos, Cristo les dijo, está bien, yo veía esto suceder, pero ustedes asegúrense de que su nombre se mantiene en el libro de la vida. No se crean lo grandes. Somos simplemente siervos. Punto 6. Cuando el que recibe mentoría esconde los problemas, retos, no se puede avanzar. Hay personas que tratan de impresionar a quien le está dando mentoría y no exponen sus debilidades ni tampoco sus retos que están teniendo. Esto no permite el crecimiento adecuado. no permite que el mentor ayude al mentoreado. Se está perdiendo tiempo. El mentor debe de exigir enfrentar los retos con el mentoreado. Debe de haber cierto nivel de transparencia si no es total transparencia. Punto 7. Asesoramiento, entrenamiento para la gente relacionada con la persona que usted mentorea. si no entrenamos a otros no avanzamos. ¿Cuál es el punto hermanos en este en este caso? Que nosotros estamos llamados a mentorear, es decir, desarrollar nuevos discípulos. Para desarrollar nuevos discípulos, el nuevo discípulo debe de desarrollar nuevos discípulos. Este es un caso de profundidad. Yo tengo a una persona que estoy mentoreando, entonces la persona debe de salir a mentorear también a otros. Esa es la regla. De esta forma se da la multiplicación. Estos son los principios de Cristo. Él tomó a 12 y los envió. Lucas 9 hay 12. En Lucas 10 hay 72 o 70 dependiendo de la versión que usted lea. Multiplicación 9 por 12 perdón 6 por 12 es igual a 72. Podríamos decir que los 12 se habían multiplicado por 6 y habían logrado esa cantidad de personas. Sea pues eficiente. Busque crecer sirviendo a otros equipando a otros con un plan el mentoreado debe de estar desarrollando otros líderes. En esta forma se va en profundidad. Punto 8 entrenamiento debe de abrir nuevas comunidades donde estamos entrando y plantando nuevas iglesias. La fórmula de nuevo de Cristo Jesús es abrir nuevas comunidades nuevas aldeas nuevos pueblos donde el IVA y de esta forma se encuentra nueva gente. En esa nueva gente tenemos el potencial de nuevas iglesias. En toda comunidad prácticamente hay pueblo que Dios tiene escogido. Hay excepciones donde Dios dice ahí no mejor en tal parte. Pero generalmente en todas partes hay hijos de paz. Entonces el trabajo del mentoreado que está yendo con otro pueblo con otra gente a buscar nueva gente es encontrar esa nueva gente. Punto 9 al entrar en nuevas comunidades es para encontrar nuevos hijos de paz y darles el estudio de descubrimiento. Esto es lo que nos lleva al éxito a descubrir los medios de capacitar a nuevas personas. El capacitar a nuevas personas requiere encontrar esos hijos de paz. Vuelvo a reiterar que los hijos de paz son las personas que Dios está trayendo. Son un cormelio que estaba predispuesto, una lidia que estaba predispuesta, una samaritana que está predispuesta, un saqueo o un endemoniado gadareno que Dios alcanza. son las personas hijos de paz. Al entrar en nuevas comunidades y buscarlos, entonces podemos levantar un nuevo grupo de casa y una nueva comunidad. Este proceso es sencillo, pero sí requiere ser consistente y persistente. Por eso que tiende a dar desafíos. Pero este es el proceso, cómo desarrollar nuevos líderes. punto diez, al hacer los estudios de descubrimiento debemos encontrar nuevos líderes. Siempre cuando se comienza con un nuevo estudio, un nuevo hogar, una nueva comunidad, es de que busquemos esas nuevas personas que serán los líderes que van a tomar su lugar. Nunca debemos de vernos como líderes para siempre en un hogar, en una comunidad. Debemos de crecer a capacitar a otros para que sean ellos los que queden ahí como líderes. Descubra pues líderes desde el día inicial que usted está tratando con una nueva familia. Punto once. En el punto once, si no desarrollamos nuevos líderes, el círculo de plantación de iglesias termina. Todo termina, hermanos, si no hay una continuidad, si no hay una profundidad, si no hay una nueva generación de gente haciendo discípulos, ahí termina. Es por esto que muchas iglesias, aquí en Estados Unidos como también en otros países, las he visto crecer, llegar a un nivel, estancarse y luego declinar y algunas nunca se recuperan y mueren. Siempre tiene que haber un plan de desarrollar una nueva generación de líderes que lleven a cabo el trabajo. Busque y desarrolle nuevos líderes. Punto doce. Los nuevos líderes se desarrollan delegándoles, asesorándoles en cómo hagan todo lo que se requiere. La delegación es un poco complicada, porque es complicada porque van a cometer errores y no queremos que ellos cometen errores. Sin embargo, permítame recordarle que Dios mismo en usted y en mí ha permitido que con todas las imperfecciones y con toda la inexperiencia hagamos el trabajo. Es como Dios trabaja. Dios no perfecciona a una persona y luego la manda. El ejemplo de Cristo, el principio de Cristo es que toma la persona y la envía de inmediato. Debe delegarle, entendiendo que va a cometer muchos errores y que usted debe estar ahí para asesorarle en cómo hacer el trabajo. Piense y trabaje de esta manera. ¿Cómo sé que estoy desarrollando nuevos líderes? Esta es una pregunta muy importante y muy sencilla para contestar cuando ellos están guiando a otros a ser discípulos de Cristo. Si yo no estoy desarrollando nuevos líderes, no estoy haciendo un trabajo eficaz. Y si yo desarrollo nuevos líderes, no es para que estén siempre siguiéndome. El ejemplo y principio de Cristo también nos da esta pauta. Tenemos a las personas por un tiempo para luego enviarlas. ¿Entendemos? No debemos de tener siempre gente siguiéndonos. Cristo mismo nos da el ejemplo de preparar a las personas y luego enviarlas. Espero que analice estos puntos que les estoy dando. Son valiosos, son importantes y si usted los pone en práctica va a desarrollar nuevos líderes. Y al desarrollar nuevos líderes usted va a desarrollar nuevas iglesias. Va a crear generaciones de nuevos discípulos. Por lo tanto, regreso al punto donde inicia. Movernos de bueno a mejor. Para moverse de bueno a mejor es necesario tener un plan. Usted como mentor va a necesitar tener un plan. Y el mentoreado necesita tener un plan. Sin plan no vamos para ningún lado. Sin un plan de acción de llevar la estrategia, el plan a otras personas, no hemos avanzado. Mediten ello. Esta es la fórmula, este es el medio. Si lo logra, avanzará muchísimo. Desarrolla un sistema, desarrolla un sistema de relación e indudablemente estará plantando nuevas iglesias. Si te mantienes en una posición de manejo, buscarás una oficina y no plantación de iglesias. Plantación de iglesias no depende de mantener a un grupo, sino de equipar a un grupo y mandarlo, enviarlo. Sea pues usted proactivo. En esta clase es lo que usted ha visto, ser proactivo, tener un plan, moverse de bueno a mejor. Le he dado pautas de mentoría, como Moisés desarrolló a un nuevo líder, como Elías desarrolla a un nuevo líder y como Cristo preparó a líderes, como Pablo lo hizo también. Le he dado pautas aquí también pasos en cómo mentorear eficientemente. Ocúpese en ellos y sin duda sé que tendrá éxito porque son principios de Cristo Jesús. Que Dios me le bendiga ricamente en su búsqueda de hacer nuevos discípulos.